Y siete jóvenes fueron vinculados a proceso por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Además, el juez impuso medida cautelar de prisión preventiva y otorgó 27 días para las investigaciones complementarias, por lo que fueron recluidos en un centro de reinserción social del Estado. Ociel, Alexis, José, Carlos, Arturo, Cristian y Luis, todos entre los 19 y los 24 años, fueron detenidos en el municipio de Guadalupe por portación de armas y drogas.